vaya cerca usted que es bien inteligente y es bachiller no con h y no la h agua se escribe con h porque el símbolo es h pero no es no es invisible entonces cómo se escribe hormiga hormiga con h y entonces porque si es invisible porque se mira entonces no es invisible 4k por qué no estoy en un banco ya que ya por qué estamos aquí gracias por recibirnos vaya tico dice que él sí dice que él sí no hay símbolo de elementos en la tabla periódica para el agua h es hidrógeno o es oxígeno h2 significa dos moléculas de hidrógeno una de oxígeno es el agua ya lo sabíamos vaya del hierro cuál es el símbolo del hierro el símbolo del hierro el símbolo del hierro el hierro sí lleva h sí lleva h va entonces la h también yo digo que sí la h y un uno porque es un hierro número uno el símbolo del hierro está en la iglesia callate tico no el sacerdote ajá las monjas es un papa las monjas el hierro el símbolo el símbolo de verdad pues un p no una p una p ¿qué es pues? sí la fe jajajaja la manita así orando la fe la fe aah y por qué tiene fe si es hierro por qué viene de perro por qué ferrocarril y llego de perrón de perrón de perrón perrón y qué es perrón de 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 la palabra diega ferrón es como le llaman las nuevas canciones ay no cada vez me llaman peor no entiendo nada mire la vez si no sabe no tiene la cara que no el elemento del cloro no sabe ahora ¿cuál es la nueva canción de Karol G? no sé atreve que sí la chicle se la sabe dale yo me la cebo ay de verdad no sé aquí está grabando Pei cama Pei la andaba cantando aquel día es la que dice no sé mi cama suena y suena ah esa dijimos la nueva es de vieja ajá ¿cuál es chicle? yo superé a mi ex ajá 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 no pero no le llaman no le llaman no la que ella dice no se llama ya superé a mi ex se llama mi ex ¿qué dice? qué hijo de puchica ganas tengo de besarte vení ¿cómo se llama esa? y una foto y te imaginé sin ropa la del que canta que lindo son de veces molito en tanga es que como no son las canciones pero una lona se llama ajá eso que dice la besi eso que dice la besi eso que dice la besi vaya besi cuáles son los tres estados del agua vaya que estamos hablando del agua no 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 la ayude no le ayude no le ayude saca humo cuáles son los tres estados del agua soltero casado y divorciado líquido lo que dijo la vez ya no hacer crecer y morir el líquido sólido creo yo líquido sólido gaseoso pero agua líquida como en que termina así era una pregunta para las arcas y la vez y llegó hasta primero bachillerato a puras bolsas de cemento bosque daba para que te pasaran de grado no las tiempas que tiene ya tenía diecinueve años la dicha y por qué te embarazaste estaba en la escuela y está funcionó que funcionó ayer pues sí porque porque vino de eeuu porque no quería la escuela y ahora me hace falta ir a la escuela son brutas pero no tanto como las arcas y ahora entiendo por qué dijo que cinco dólares ya encostado y ahora entiendo por qué ahora entiendo por qué dice que en ella ensaya la cometó es que es normal es como que la chiquilín quiera practicar lo de las uñas en la escalita es lo mismo y aseguró que la chiquilín te aseguró que la chiquilín no sabe poner pestaña pero si te ponen unas te duran más que te duraron esas pongamos la prueba y que no había eso va que no ya sabíamos ya todo el mundo sabía eso pero me refiero que lo recuerde no si ya sabíamos no pobrecito mi manguito yo soy la única que lo baja entonces ajá caballo estamos hablando de pescado y ahora ahora estoy hablando que yo soy un mango en un palo jajajaja pobrecito mi manguito vaya entonces continuemos con la pescada vaya a la serpiente chugar y le contaron bien al final solo dijeron que ahí había una cueva y que ahí supuestamente vivía que lloraba con un niño ajá hasta ahí se quedaron porque el tico dijo que no lloraban la serpiente y ahí se quedaron con la historia continúen yo pensé que era historia de verdad que si era una serpiente si había y será que ahí se reencarnó don pay pero mi pregunta es existió una culebra así en el cerrado no pero que anden libres porque yo les he visto los zoológicos así pero no pero hay y como no van a ver vos y las que están en el zoológico de donde salen según vos pero me refiero grandotas así claro hija que nunca ha visto las amazona las anacondas porque anacondas no hay aquí yo nunca he ido a un zoológico en el noticiero en tiktok en todas las redes sociales están publicando una aquí en la paz en una montaña en una montaña andaba una ah una anaconda una anaconda una anaconda prácticamente fíjese está bonito de ir con los juniors al zoológico de ahí de guatemala ah sí sí cierto 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 yo tampoco yo le dije una vez pero no sé al zoológico con los juniors al zoológico de aurora ajá aurora igual que el aeropuerto se llama el safari el safari el safari otro el safari chapín dicen ajá esta cita es bien bonito un amigo fue hace poquito cual el safari al zoológico el zoológico si es famoso si es famoso con la granja de los abuelos pero al final no estuvo tan mal la comida está bueno lo fijó los guavitos estaban la sopita vamos cuente en la historia de la culebra que tu abuelo simón te lo había contado a vos es que cama esas serpientes cuando son grandes yo como un niño pero esas animales cuando están pero al mar adentro del mar o a la bocana cuando usted como pescador cuántas veces ha sacado una culebra más a 4 de culebra vaya pero anguilas y si sacan anguilas vaya ahí le creo esto va a chotear van nomás así vamos a tener una historia real pero si es real o no es real cien por ciento creíble verídica seguro es así la de la calle la barra si vaya pero en otro vídeo me contando historias pero que sean buenas y creíbles vaya